El personal de salud trabajó de la mejor forma posible. Cuando se pudo rescatar a estas personas, ya no había posibilidades de nada. Si este evento hubiera sucedido al lado del Senaque, tampoco hubiera cambiado el pronóstico. Y eso hay que saberlo. ¿Por qué? Por el porcentaje de la superficie corporal que estaba quemada, por el compromiso de la vía aérea y por la gran inestabilidad hemodinámica que tenían en ese momento los pacientes. Si la decisión de traslado o no traslado aéreo, acá no cambiaba la cosa, al contrario. Lo primero era estabilizarlos. Y en un paciente que es tan inestable, vamos a hablar de grandes quemados. No estamos hablando de politraumatizados. En pacientes tan inestables, el traslado aéreo no es quizá lo más aconsejable. Y eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que parar en el medio del viaje y hacer maniobras, manejar muchas vías a la vez. Por otro lado, lo que sí quiero decirles es que en Artigas hay CTI. Y hay una cosa que se tiene que entender, que el Sistema Nacional Integrado de Salud implica eso. Las camas no son camas de un prestador o del otro. No es que hace no tenga derecho a CTI en Artigas. Al contrario, sí lo tiene. Y de hecho, todos estuvieron en el CTI de Gremeda. El número de camas se amplió para el resto. Yo sí me parece bien de rever el número de camas que hay en Artigas si es adecuado para la población. Pero ese CTI no es que es para los usuarios de Gremeda. Es para los usuarios de Artigas. Gracias. Gracias.